Y bueno, quiero, quiero un pique, quiero mucho pique entre equipo y equipo, ¿vale? Pero, quiero batalla, hay batalla a tope, que lo veis todos los jodáis en los unos a los otros. Que somos unos raros, tío, somos bad club. Pues nada, que empiece el iPod Battle! Y bueno, 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 muy poco pique he visto aquí, ¿eh? He visto muy poco pique. Mira la cultura del club, ya no existe en España. Dance break, 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 dance Gracias.